Solo porque ando bien desaparecida Sangrena y ahorita también guerrense Nacido en Las Vegas para que sepan mi gente Dieciséis añitos ya pensaba en grande Tenía muchas metas pero le tocó marcharse Su madre y su reina que tanto adoraba Se ha quedado triste, se le fue el que tanto amaba Su rancho lo extraña, también sus amigos Con la mano podrá contar a los enemigos